Hola mis amores, bienvenidos y bienvenidos a mi canal un día más, espero que estéis muy bien y seáis super felices Bueno, como habéis visto hoy traigo un super vídeo, me estáis pidiendo un montón de vídeos para hacer crecer el cabello en un día Para estimular su crecimiento, que hagamos crecer el cabello en un día Así que me he puesto manos a la obra, porque claro que se puede estimular el crecimiento del cabello desde el primer día Así que os quiero mostrar este remedio que he hecho, que desde la primera aplicación, vuestro cabello va a empezar a crecer Es super bueno, solo vamos a necesitar dos ingredientes, encima es sin aceites, para todo tipo de cabello, que ustedes me lo pedís muchísimo Este remedio lo podéis echar todo tipo de cabellos, cabellos grasos, cabellos normales, cabellos secos, cabellos sensibles No importa todo tipo de cabellos, salvo que siempre lo digo menos, las personas que seáis alérgicas o alérgicos a algunos de estos dos ingredientes Y bueno mis amores, sin más esperar, os voy a mostrar este pedazo de remedio que he hecho, que os va a encantar ¡Vamos a comenzar! Para hacer este crece pelo y anticaída, vamos a necesitar salvia, que previene la oxidación y el envejecimiento del cabello Ya que cuenta con muchos antioxidantes La salvia ejerce una acción protectora del color frente a la oxidación a la vez que potencia su brillo y su color Además se ha utilizado en tratamientos contra la alopecia Y por último vamos a necesitar lavanda, que es un remedio super bueno para que crezca tu cabello Ya que además de sus efectos tranquilizantes, tiene toda una serie de beneficios para nuestra melena La lavanda destapa los poros y hace crecer el cabello, además de que detiene su caída, combate la resequedad y la caspa Bueno y ahora vamos a agregar una taza grande de agua, así Y le vamos a agregar Una cucharadita grande de salvia Por cierto puede ser o seca, como es mi caso, que podéis encontrar estos dos ingredientes en cualquier bolario O fresca, si la tenéis fresca también, ¿vale? Una ramita con las hojitas y listo Y una cucharada grande de lavanda Y con la lavanda de igual manera, si tenéis la planta fresca, pues laváis bien una ramita, la echáis y listo Y vamos a ponerlo a fuego medio, ¿vale? Hay que dejar el agua hirviendo 10 minutitos a fuego medio Para que obtenga todas las propiedades y beneficios tanto de la lavanda como de la salvia Y una vez pasados los 10 minutos, apagamos el fuego y vamos a esperar hasta que el agua se enfríe o esté tibia Bueno, y una vez el agua esté preparada, esté ya fría o tibia, que no esté caliente Vamos a meterla en un botecito con ayuda de un colador y un embudo Y ya tenemos lista nuestra agua mágica Crece Pelo y Antica Hidrado Vamos a utilizarla Y bueno, lo que vamos a hacer es lavar primero muy bien nuestro cabello Ya que el agua se aplica con el cabello limpio y qué mejor manera que aquí en la ducha Así que vamos a estar lavando muy bien nuestro cabello con masajes circulares Para eliminar toda la suciedad de nuestro cuero cabelludo El resto del cabello no lo restiego, simplemente lo paso un poquito así con las manos Y cuando me lo enjuago va cayendo y se lava perfectamente el cabello He hecho un champú Crece Pelo buenísimo que en el próximo vídeo os lo voy a mostrar Ahora me lo voy a enjuagar muy muy bien Como os he dicho, en el próximo vídeo os voy a mostrar este champú Nos lo enjuagamos muy muy bien Como sabéis, yo lavo mi cabello dos veces Pero bueno, en el próximo vídeo os lo mostraré Ahora vamos a escurrir bien porque me voy a aplicar el tónico Y bueno, ya tenemos por aquí mi tónico Crece Pelo Súper bueno, anticaída para engrosar el cabello, darle brillo, fuerza, eliminar la caspa Una auténtica maravilla Yo voy a estar aplicando toda el agua porque mi cabello es muy largo Entonces quiero que se empape bien Lo principal es que empapemos todo el cuero cabelludo sobre todo Pero bueno, si empapáis todo el cabello pues mejor Porque esta agua no hace daño Al revés, es muy buena para aportar brillo También nos va a dejar el cabello muy suave Así que voy a aplicar toda el agua Si tenéis el cabello más corto que yo Entonces lo que podéis hacer es aplicar la mitad de cantidad Y la otra la guardáis en el frigorífico Ya que este remedio lo vamos a estar aplicando dos veces a la semana Por último vamos a estar masajeando muy bien nuestro cuero cabelludo En un masajito con la yema de los dedos Movimientos circulares siempre sin las uñas El masaje es muy importante ya que estimula la circulación sanguínea Y esto va a hacer que nuestro cabello crezca más rápido Va a acelerar el crecimiento del cabello Y pues que crezca el cabello aparte de más rápido Mucho mejor y más sano Así que vamos a estar durante dos minutitos Muy muy bien masajeando muy muy bien todo el cabello Y bueno mis amores ya me he aplicado todo el tónico en mi cabello Así que ahora voy a dejarlo secar Y de verdad hacerlo porque os va a crecer muchísimo Y bueno mis amores así de fácil seque mi cabello como siempre hago Con mi secador a temperatura media Y bueno tengo que decir que así me ha dejado el cabello Como os he dicho en las historias debido a todas las mascarillas que estoy probando Para alisar el cabello he perdido mi ondulación Así que me tengo que hacer una trencita para que me coja un poquito de forma Porque en serio lo tengo super liso Pero bueno así vemos que las mascarillas que hago para alisar el cabello Pues funcionan por lo menos a mi me funcionan Y bueno de verdad probarlo porque es buenísimo Desde la primera aplicación os va a empezar a crecer el cabello Podéis hacerlo una o dos veces a la semana Yo recomiendo hacerlo dos veces a la semana Es super cómodo Es que no tiene nada Encima te lo aplicas mientras te estás duchando Y ya lo dejas en el cabello Hasta que te lo vuelvas a lavar la próxima vez Y como os digo pues quien quiera que le crezca rápido el cabello Y de tener la caída Pues hacerlo dos veces a la semana De verdad que es increíble mirar todo lo que me ha crecido El flequillo Es una pasada Me crece super rápido el cabello Si es que siempre lo digo Me lo tengo que cortar un montón Porque si no ya pisaría el suelo O más de verdad Os recomiendo muchísimo todas las mascarillas que subo Porque de verdad funcionan Yo todas las mascarillas que hago Es porque las pruebo en mi Ya lo sabéis siempre lo digo Pero lo repito porque es la verdad Siempre lo pruebo todo en mi Y si me funciona os lo muestro Tengo el cabello así Mis amores de todos los remedios que hago Porque son buenos me van bien Yo os los muestro Muy pronto os quiero compartir el vídeo De la historia de mi cabello Para que veáis como tenía el cabello yo antes Porque lo tenía por aquí Y por cierto para el próximo día Os voy a estar mostrando un shampoo increíble Super potente para hacer crecer el cabello Engrosarlo Que podéis combinar como yo he hecho Con este remedio A mi me encantan los shampoos crece pelo Siento que hacen muchísimo efecto Y si los potenciamos con una mascarilla Muchísimo mejor De por si un shampoo crece pelo O una mascarilla De por si solas Ya funcionan Pero si lo juntáis Como he hecho yo Que primero me he lavado Con mi shampoo crece pelo Que os mostraré en el próximo vídeo Y después os aplicáis el tónico De verdad es una bomba Hacedlo No os deprimáis Si tenéis el cabello estancado Haced estas mascarillas También influye mucho El agua que tomes Lo que comas Quiero hacer vídeos Para que sepáis los alimentos Que os harán Pues tener todas esas vitaminas Que el cuerpo necesita Para que el cabello Crezca más rápido Mejor Así que esto lo compartiré En otros vídeos Y bueno Antes de despedirme Voy a mandar saludos Para Carmen Martínez Que por cierto Te apellidas como yo De segundo Me llamo Marina Serrano Martínez Un beso preciosa Juan Carlos Cuba Sandoar Otro besazo Maribel Chávez Linares Laurimar Reyes A Rosmari Otro besito A Chimey Sofi Reyes Y para Elisa Isabel Otro besazo para ti Os mando muchos besos Para todas y para todos Nos vemos en el próximo vídeo Cuidaros mucho Ser súper felices Eso es lo principal Ser muy felices Os quiero un montón Mua